Está usted escuchando La Educación, con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Pasamos al tema de los padres de familia y Juanita, con un grupo de padres que ayer tuvieron una jornada muy importante, porque realmente tuvieron algo que ver para frenar los intentos de esta organización de para el revolution, que están ayudando con la privatización de la educación. Juanita, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, ayer tuvimos una experiencia fantástica. Las personas con las que venimos esta noche han hecho una labor fantástica, porque somos padres de familia de diferentes escuelas, que fuimos, acudimos al lugar de la escuela Haddon, a ayudar a nuestros maestros allá, porque, como dice el maestro, o lo dijiste tú, Paco, a la revolución, los padres revolucionarios no descansan, pero todo va encaminado a privatizar la educación. Ellos ofrecen muchas cosas que saben que no es cierto, y en esta escuela están desesperados, Paco, no es la primera vez que van, no quitan el dedo del renglón a estas personas. Y así piden que los maestros enseñemos cuando tienes que ocuparte más de la mitad de tu tiempo en andar peleando porque no te cierren el programa, en andar peleando en contra de esto. Todos los días está la gente en la lucha, en lugar de estar en el salón de clases solamente estudiando. Tienes que estar preocupado de ochenta mil cosas en lugar de que tu mente esté con los niños. Yo quiero darle las gracias, Juanito se le olvidó mencionar, había muchísimos padres de Haddon, pero fuimos padres de San Fernando, los padres de aquí de San Fernando, de SFIM, de San Fernando Middle School, había padres de Pam Deol también. ¿Cómo cuántos eran? ¿Cómo cuántas personas abrimos? Como una cien personas. ¿Cómo una cien? Sí. ¿Y de los de Par en Revolución? Yo vi a dos personas. ¿A dos? Dos personas que conozco estaban ahí. ¿Y ustedes qué les dijeron a estos? A estas personas no se acercaron a nosotros, Paco, estaban personas de la Unión, estaban maestros de otras escuelas. Yo vi a la señora cuando llegó, pero no se dirigió a ninguno de nosotros. En otra ocasión se había hablado conmigo, solamente saludarme, pero siguen su labor, siguen su labor, pero es que está el dinero detrás de ellos apoyándolos, eso es todo. Y ahorita, Paco, venimos con una misión y agradezco infinitamente a la señora Pacheco porque en la unión nos pidieron que fuéramos a hablar con los padres, que es importante que los padres entiendan que sin ellos no podemos hacer nada. Y la señora como coordinadora de padres de la escuela donde atiende uno de mis nietos, tiene un grupo tan sólido, tan hermoso, y ella misma se lanzó a la lucha, no preguntó, ¿de dónde voy a sacar para esto? La señora sola se lanzó a conseguir el autobús para llevar padres, pedimos ayuda a la unión, quiero decirlo aquí enfrente de todos ustedes, la unión no nos ha dado nada. Le llamamos a nuestro presidente, llamamos a otras personas, nunca nos han regresado la llamada, pero a nosotros nos interesa seguir adelante con esto porque es en beneficio de nuestros niños. Señora Pacheco, ¿puede usted decirnos algo? A ver, señora Pacheco, ¿qué pasó? Que tú ayer fuiste una protagonista fundamental en esta movilización. No, no, yo pienso que en cualquier, cuando queremos ver cualquier cambio no existe la palabra yo, ¿verdad? Porque en un equipo no existe esa palabra, yo no trabajo sola, ¿verdad? Ya tengo la fortuna, la bendición de contar con tantas personas que comparten la misma visión y creo que es el secreto, ¿verdad? Para poder trabajar, el compartir la visión. Quiero darle nada más un minuto a la señora Mireles que tiene algo... ¿Y por qué tan limitado? Un minuto, dale más. Bueno, perdón, le quiero dar el resto del programa a la señora Mireles, ¿verdad? Para que ella tenía algo que compartir con ustedes. Bueno, buenas noches. Mira, yo quisiéramos invitarlos a todos los padres a que se involucren en su escuela, en su comunidad. Debemos recordar que la educación no tiene límites y que debemos demostrar solidaridad con todos los niños y con aquellos maestros que realmente hacen su trabajo. El día de ayer fuimos a la marcha para apoyar a la directora en la escuela Dyer, en la Haddon, perdón. Y quisiera invitarlos que despertemos, que despertemos todos como padres y que salgamos a pedir por ellos, todos juntos, por favor. Bueno, ¿y ustedes qué opinan de lo que está haciendo Padres Revolucos? A ver, tú, Pacheco. A ver, ¿qué opino yo? Sí. A ver, pues, yo opino que cada persona tiene la razón, ¿verdad? Siempre detrás de una acción hay un motivo. A lo mejor es una visión que yo no comparto, pero yo pienso que siempre va a haber padres, no necesariamente padres, organizaciones que tal vez van a tener metas distintas a las nuestras. Creo que lo único que hacen ese tipo de organizaciones es ayudarnos a poner los pies sobre la tierra y a ver realmente lo que queremos, ¿verdad? Y recordarnos realmente la calidad que buscamos en las escuelas, la calidad de educación que queremos para nuestros hijos, nada más. Juanita, Juanita García y tú, estamos viendo cómo estos padres contratan algunas casas frente a algunas escuelas, empiezan a hacer labor con los padres de familia, les empiezan a convencer de que la educación pública no es conveniente para sus hijos y que la opción, la mejor opción es la escuela pública, la charter school. Bueno, Paco, esto es un negocio, volvemos a lo mismo, es un negocio y los padres revolucionarios, por así llamarlos, que es el nombre en español, es su trabajo de ellos. Otra revolucionario, ¿no? Yo creo que ese término está mal usado, yo creo que ustedes deberían de comenzar una campaña, y yo les doy una idea, hay que poner una campaña y desenmascararlo, eso no es padre revolucionario. Padre revolucionario es aquel que hace una reforma en base a las necesidades del pueblo, un programa social. Yo creo que esto está siendo más que todo una contrarrevolución, porque estas personas están recibiendo dinero de empresarios, de gente con mucha plata, y que más que todo quieren reformar, es una reforma contra reforma, porque lo quieren reformar de tal manera a beneficio de privatizar la educación. Yo creo que esto no es una revolución, yo creo que es algo contrarrevolucionario, es un retroceso a la educación pública. Y ustedes yo creo que deberían de sacar a la manifestación que se va a dar el 14 de mayo, pancartas que digan, padres, estamos en contra de los padres contrarrevolucionarios, y hay que tirarles con el mismo tipo de fuego que ellos están jugando. Se la llaman revolucionarios, pero ¿de dónde? Yo creo que no tienen ninguna filosofía eso. Eso de padres revolucionarios me gustaría preguntarle, ¿saben lo que es una revolución? Yo creo que sería interesante hablar con esos padres supuestamente revolucionarios y preguntarles el trasfondo de eso. Yo pienso que un padre revolucionario es a una persona a la que no se le paga, y ellos no están recibiendo pago. Entonces, pienso que si ellos están haciendo un trabajo por pago, no están haciendo algo justo para la comunidad. Se llama mercenario. Lo que te iba a decir, los mercenarios son revolucionarios. Es correcto, eso se le llama mercenario. Alguien de la comunidad que se le pague para atacar los mismos programas sociales que están beneficiando a la comunidad, se le llaman mercenarios. Porque son la misma gente de uno, son la misma gente, pero andan recibiendo dinero del rico. Yo creo que eso deberían de buscar cómo hacerlo algo. Nosotros vamos a estar en la manifestación ahí del 14 de mayo, de todas maneras. Vamos a hablar más de eso. A ver, el día 14 de mayo va a haber una manifestación ahí frente a las instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Exacto. ¿Y cuál es el motivo de esa manifestación? Es para ir a pelear por nuestros derechos de nuestros hijos, que no aumenten más las clases, más los niños en las clases, porque quieren aumentar los salones. Ajá, quieren aumentar los salones. Así que si apenas los maestros se dan abasto con los niños que tienen 20, 25 niños, para que metan 45 niños en el salón de clases, es muy difícil para un maestro y también para uno como padre, porque los niños no van a aprender lo que tienen que aprender. Y pues acerca del 14 de mayo nosotros estamos aquí para invitarlos, para que vayan a acompañarnos en frente del distrito, de las oficinas del distrito. Ahí vamos a estar y va a haber un camión disponible en el Valle de San Fernando. Este, les doy la dirección, es en el 130 North Brand, en San Fernando, California, 91340. Para cualquier información pueden llamar al número 818-470-6046 con la señora Pacheco. Y este, favor de acompañarnos y les pedimos que usen playeras amarillas porque ese es el color de nuestra, nuestro color de batalla, el color amarillo. El color amarillo. El color amarillo. Yo también quisiera invitar a los estudiantes adultos, de educación de adultos, tienen que presentarse ahí, en frente de la oficina del distrito escolar, en la esquina de la tercera y la Baudry, en el downtown, en el centro de Los Ángeles. Estas actividades van a comenzar a partir de las 3 de la tarde. Y sería bueno que también los estudiantes de educación de adultos vayan a presentarse y demostrar su enojo en contra de todo lo que está pasando. Porque a pesar, Paco, de que la proposición 30 pasó, a pesar de que hay más dinero por los impuestos que están entrando, en la educación de adultos va a ser recortada también el 25% para el próximo año escolar. Se van a perder ciertos maestros, los maestros que están limitados y los que son parte también de los programas de carreras técnicas. Muchos de esos no están protegidos porque no son permanentes. Esas personas van a perder sus empleos. Ahí se va a ver el recorte. Este año no se han mandado los famosos pink slips porque no va a haber. Pero realmente las personas, los maestros que son limitados o que están desprotegidos en estos programas, se pueden cortar sin hacer ninguna huya. Entonces la educación de adultos va a recibir el 25% de recorte. Cuando se pasó, se peleó por la proposición 30, pasó. Cuando está entrando más dinero, ya se envió que va a entrar más dinero en los impuestos. Y no están poniendo más dinero en lo que debería ser, que es la educación. Tenemos que comenzar a pelear de nuevo, ya que en la educación de adultos no va a haber clases de veranos. Van a haber dos meses sin estudios para los adultos. Que es triste porque cuando pierde la continuidad de la educación, cuando regresan en agosto, ya se les ha olvidado todo el inglés que aprendieron en un trimestre. ¿Por qué? Porque en la casa, lamentablemente, no practican inglés. En los trabajos no se habla inglés. Entonces hay que ir a pelear el 14 de mayo porque pongan más dinero para la educación, desde la educación temprana hasta la educación de adultos, sin excepción. Todos los programas tienen que ser protegidos. Porque la gente de California votó por más impuestos para la educación, más dinero para la educación, y no estamos viendo ese dinero. Entonces, ¿cuál es el llamado, maestro, para nuestra gente? El llamado es que hay que comenzar a levantarse de nuevo, hay que demandar dinero para estos programas, desde la educación temprana hasta la educación de adultos. Todo esto es necesario porque un adulto aprende, le enseña a su hijo. Todo es una cadena, es una cadena. Si el papá aprende inglés, le va a ayudar a su hijo en la casa. Hay que presentarse el 14 de mayo a demostrarse y a manifestarse en contra de esto. Organización de Paras Revolution, que están coadyuvando con la privatización de la educación. Juanita, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, ayer tuvimos una experiencia fantástica. Las personas con las que venimos esta noche han hecho una labor fantástica porque somos padres de familia de diferentes escuelas, que fuimos, acudimos al lugar de la escuela Haddon a ayudar a nuestros maestros allá. Porque, como... Está usted escuchando La Educación, con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Pasamos al tema de los padres de familia y Juanita, con un grupo de padres que ayer tuvieron una jornada muy importante porque realmente tuvieron algo que ver para frenar los intentos de esto. Pero fuimos padres de San Fernando, los padres de aquí de San Fernando, de SFIM, de San Fernando Middle School. Había padres de Pam Deol también. ¿Cómo cuáles eran? ¿Cómo cuantas personas abrimos? Como unas 100 personas. ¿Cómo unas 100? Sí. ¿Y de los de Paren Revolución? Ah, yo vi a dos personas. ¿A dos? Dos personas que conozco estaban ahí. ¿Y ustedes qué les dijeron a estos? A estas personas. Señamos cuando tienes que ocuparte más de la mitad de tu tiempo, en andar peleando porque no te cierren el programa, en andar peleando en contra de esto. Todos los días está la gente en la lucha. En lugar de estar en el salón de clases solamente estudiando, tienes que estar preocupado de 80 mil cosas, en lugar de que tu mente esté con los niños. Ah, yo quiero darle las gracias. Juanito se le olvidó mencionar. Había muchísimos padres de Haddon. Dice el maestro, o dijiste tú, Paco, a la revolución, los padres revolucionarios no descansan, pero todo va encaminado a privatizar la educación. Ellos ofrecen muchas cosas que saben que no es cierto, y en esta escuela están desesperados, Paco. No es la primera vez que van. No quitan el dedo del renglón a estas personas. Digo, y así piden que los maestros enseñan. Gracias. Gracias.